Poco más Poco más Y si te vas, llévate al menos mi cansado brazo Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los lleva, ¿qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas mi bien? Tan desprisa no goza mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mi cansado brazo Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los lleva, ¿qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas mi bien? Tan desprisa no goza mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poquitico más Si te vas, mi mente